Volvemos porque nos dimos cuenta y creo que mucho de la población se dio cuenta de que esto va todo para atrás, no va nada para adelante y bueno, por eso estamos otra vez. Yo pienso que la gente quería un cambio, sí, pero creo que vio muchas cosas ya. Eso de que en dos años no se puede hacer nada, no lo veo así, porque yo tengo un ejemplo, desde cuando nosotros, la gestión nuestra ganó, nosotros en seis meses hemos pagado las deudas y en siete meses nos pusimos a trabajar y bueno, el videíto ese que está en la red y lo que se ve todo, creo que en ocho años hicimos mucho. Es cuestión de capacitación, administración en la comuna y trabajar en conjunto. Nosotros hemos sacado la comuna en dos años bien, o sea, ya te digo, en siete meses ya estábamos acomodando todo bien, hemos hecho muchas cosas de ahí más y bueno, todas las obras y todo quedó al abandono, porque por el principio teníamos que empezar tres cuadras de pavimento en diciembre del 2017, o sea, estaba la plata de Obras Menores, bueno, las tres cuadras no se hicieron. Me gustaría saber dónde está la plata, porque no aclaró, no dijo nada, si hubo algún otro plan o algo, nada. Y la gente me pregunta, ¿dónde está la plata? Sí, es cierto, ¿dónde está la plata? A mí me gustaría saber eso. Otra que se había gestionado, que firmamos la directora y yo, fue la plata que llegó en diciembre de ahora, que demoró un... En diciembre del año pasado. En diciembre de ahora, ahora, pasado. ¿Cómo es? Llegó la plata de un millón doscientos sesenta y cuatro mil pesos para la escuela, que era para el comedor y para la pileta. El comedor era muy importante, nosotros teníamos el proyecto ahí con la arquitecta Cecilia Escota y ya estaba aprobado por el ministerio y bueno, no se hizo nada, que también me gustaría saber dónde está la plata esa, dónde. Porque ellos empezaron ahora con el vestuario de la pileta que, no sé, pusieron seis ladrillos, no sé si esos están en el millón de pesos ahí, bueno. Pero el otro día, la otra noche que se cumplió diez años el colegio, yo pensaba, mientras que estaba ahí, porque me invitaron, pensaba, digo, qué lástima, porque estaría el comedor hecho y el colegio donde está el comedor ahora, actual, iba a ser el aula de dirección, digamos, y la entrada del colegio nuevo. Que eso estaría hecho, porque nosotros habíamos gestionado, pero siempre desde la comuna siempre se fue aportando, como hicimos con todas las instituciones, como hicimos con todo. Entonces, al llegar esa plata, que era el refuerzo, digamos, hubiésemos estado terminando. Y cuando el otro, la otra noche, cuando fue dos semanas atrás, así un frío esa noche, bueno, hubiésemos estado, capaz que inaugurando, o si hubiese inaugurado antes, pero bueno, una lástima, el comedor y el aula de dirección no... Es decir que esas obras, usted dice que llegaron recursos y no están... Ahora, del otro lado, de la gestión cabalera, dicen, por ejemplo, el agua potable, la red de agua potable que teníamos es un desastre, y Chavarini la dejó mal. No, la red de agua potable, eso es un verso. Con el agua intomable. No, eso es un verso, eso es ser campaña suya, porque en vez de ayudar al pueblo a decir que están las cosas bien, tiran tierra, y no es así. El agua potable, nosotros tenemos un desnestrificador, hace 6 años, 7 que están, ¿cierto? Y con eso, el agua se mejoró un montón. Lo que trajeron ellos ahora, no voy a hablar, porque esa agua, digamos, es un circo. Así no maté. ¿Y la planta de osmosis inversa que colocaron? Eso, no estoy bien al tanto de eso, no te puedo contestar mucho, pero he visto una foto ahí, yo no sé qué, te digo la verdad, no sé cómo funciona, qué función tiene, si soy burro, soy burro. Discúlpenme gente, pero el agua nunca... Yo ahora lo que veo del agua, que se siente mucho cloro. Mucho, y hay mucha gente que se siente mucho cloro, y es cierto. Vos fijate, en la pava nomás, el sarro que hace ahora y lo que no hacía antes. Yo foto, sí, me saco todos los días, yo estoy trabajando en transporte, transporte a barca. Lo que es transporte, lo que es infraestructura, que infraestructura es cloaca, pavimento, hábitat, ripio, cordón cuneta, todo. Todo lo que es eso. Y estoy a 50 metros, si abrimos el portón nomás, me cruzo a Vialidad y tengo todo ahí también. Yo hoy, con la gente de ahí me rozo todos los días, sí. Cuando vinieron los de las cloacas a decir que vinieron los franceses para hacer un financiamiento, digamos, un crédito que van a dar para los proyectos que están en los pueblos de cloacas, sí, él abandonó las cloacas. Porque yo sé que las abandonó, y él lo dijo una vez. Total, le decía a la gente, no, total, no hace falta las cloacas hoy. Y si no, ¿cómo le venga de mentir? Por eso yo quería un debate con él, para ver de cara a cara. Pero bueno, ojalá lo pueda llegar en algún, no creo que se pueda hacer ahora, pero bueno, me gustaría. Porque él estuvo un año y medio en la comuna, y yo también estuve ocho años, y sabemos cómo es el teje y maneje, y él no va a poder mentir a la gente, de frente mío. Pero bueno, yo hablé con Arma, que fue el ingeniero que vino a hablar acá, porque lo tengo ahí al lado, y le pregunté, le digo, Alberto, ¿qué pasa? Le digo Arma, le digo con las cloacas. No, no, dice Chabrín, quédese tranquilo, dice, fue un relevamiento que lo mandó, desde el gobierno mandaron, para ver cómo están los proyectos, que lo de ustedes está bien, la firma de ustedes está bien, porque la firmamos con él, y si Dios quiere, van a salir los suyos. Faltaba, cuando nosotros nos retiramos, faltaba hacer un impacto ambiental, que salía 90 mil pesos en ese tiempo, y bueno, no lo hizo. No lo hizo porque falta eso. Pero lo que dijo aquí Caballero es que la obra de cloaca sale 60 millones de pesos. Sí. Y que antes no se hizo porque no había recursos, y ahora no se hace porque tampoco hay recursos del Estado Provincial, o que lo tiene que bancar, solventar el Estado Provincial. En teoría, a ver si hay factibilidad económica y técnica de realizar la obra. Porque van a financiar ellos. Entonces, no ves que está mintiendo, y está en el frente del gobierno, o sea, está en el frente progresista, cívico, social con nosotros, por eso es un interno, y está ensuciando al gobierno. Y a la gente, en los medios, dijo esto, que estamos hablando ahora, pero a la gente le dice que vinieron porque estaba todo el proyecto mal hecho. Entonces, ¿cómo es el tema? Que pare de mentir, por favor, le pido. Basta, ya está. Si él no hizo bien las cosas en este año y medio, y bueno, sabrá él. Yo, tenemos mucha fe, y con mucha gente que hablamos, que vamos a volver. Muy bien. Y espero el apoyo de la gente, porque no va a perder Chavarini, va a perder el pueblo. Va a perder el pueblo gente, no Chavarini. Pero bueno, si me quedó algo en el tintero, y bueno, la gente sabrá, pero creo que estamos bien. Ah, otra cosa, ellos hablaban de ética. Ellos hablaban de ética. Que ética, digamos, no sé lo que le llamarán ellos, pero un vicepresidente no puede estar vendiendo gasoil y nasta al pueblo, a la comuna. Y hablan de ética. Y también hay uno que puso una ferretería, que está en la comisión también, se le compra todo a ellos. Entonces, ellos cierran el círculo. Fíjate vos cómo cierran el círculo, y las otras ferreterías y el otro negocio, ¿cómo quedan? Cuando a mí el productor, cuando a mí el productor me pidió, por favor, que salgamos de la estación de servicio, porque la vende dos pesos más caro, dos pesos veinte. Entonces, yo le hicimos una nota que debe estar en la comuna, pidiéndole al señor de la estación, de que si él se ponía el mismo precio que otra empresa, nosotros le seguimos comprando a él, porque yo quiero dejar las ganancias al pueblo. Bueno, no quiso. Entonces, se le compró otra empresa. Entonces, ahí, la tasa por detalle es más barata. Ahora, hay quejas de que la tasa de tarea es más cara. Pero, ¿por qué? Entonces, señores, si no se dan cuenta, o ellos que hablaban de ética, lo lamento. Carlos, ¿por qué no vino antes a decir todas estas cosas? No vine antes, Freddy, porque él sale detrás. Yo digo una cosa y él va atrás mintiendo. Si digo otra cosa, a desmentir yo, viene detrás a mentir. Y viene a mentir. El tipo tiene una parla muy, muy, te envuelve la vibra enseguida, te da vueltas como quieres. Y no es así. Yo vengo, yo vengo humilde, como lo que soy yo. Acá te canté todo, la gente, el ciudadano, puede ir mañana a pedir el libro de data con lo que vio acá. No miento. No miento. Y él pidió emergencia económica a la comuna cuando le di la comuna así servida a Freddy. Gente, le di la comuna así yo. ¿Cómo puede mentir? Hoy tendríamos seis cuadras más de pavimento, no las tenemos. No las tenemos. Obras. Te vuelvo a decir, él saca fotos con todo, yo me puedo sacar fotos con el ministro, con el gobernador, con todo. Así reunido o abrazado, como quiera. Porque él puso un folleto ahora repartiendo todas fotos. Y puse la camioneta y el camión nuevo de la gestión Chavarini. Y entonces, ¿cómo es el tema? Carlos, muchas gracias. No, gracias a vos, Freddy. Y les pido a la gente de San Carlos Norte, el domingo sepan votar. Espero el apoyo. Y todas las obras, todo lo que está, se van a continuar. Y esperemos que confíen en mí nuevamente.